¡Aquí no me buscara por cielo, mar y tierra! ¡Los dos están en problemas! ¡El animal de su jefe! ¡Cállate y camina! El estrés es malo para el embarazo Espero que no pierdas a tu bebé Eso me dejaría devastado ¡Cállate y camina! ¡No! 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 ¡Jajir! ¡Hermano, mi Nefes! ¡Tajir! Nefes está en peligro ¿Y tú cómo sabes eso? Llamaron del hospital, Tajir, es urgente Escucha, nos dijeron que debes llevar a Nefes al hospital de inmediato ¿De qué estás hablando? No entiendo Tajir, déjame explicártelo Llamaron a Asiji Nos dijeron que Nefes tiene un embarazo ectópico Según ellos es algo complicado Pero estará bien si la llevas al hospital ahora mismo ¡Genku secuestró a Nefes, Mustafa! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!